El ritmo ¡Eso! No cabe duda que las mujeres son fregonas ¡Que griten las mujeres! ¡Ahí nomás! ¡Siguriquipo! ¡Bien! ¡Asli Yamilet! El ritmo El sabor Otra caramba Otra caramba ¡Yeehaw! ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Sobras uno me dicen! ¡Rubia! 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 ¿Sí? Ok, muchas gracias Saludos a la gente Paso del mancho de Veracruz ¿Otra o ya con esa? Ya con esa